El análisis de hoy con Rubén Aguilar. Un departamento que tiene el dispuesto del señor presidente de la República y que supuestamente una empresa que ha intentado obtener contratos en México en el área de puertos habría pagado el predial, el impuesto del año del departamento de la señora y del que tiene esta propia empresa, que supuestamente estos departamentos están comunicados, que utilizan el mismo teléfono y está para uso de la señora. No es ella una funcionaria pública y podría tener derecho a hacer tal cosa, pero al tiempo se presta la información a que haya un posible y real conflicto de intereses. La presidencia de la República, a través de su portavoz, reaccionó el mismo día de ayer diciendo que era falsa la información de The Guardian, pero me parece una muy mala respuesta de parte de la presidencia de la República porque no desmiente en particular ninguna de las acusaciones que hace este periódico. No dice, no pagó el impuesto o no utiliza el mismo teléfono, simplemente dijo, es falso lo que dice el periódico. Entonces, habrá que esperar a su vez ahora qué va a decir del periódico, cómo va a reaccionar el periódico. Y otra vez nos enfrentamos a una situación donde la presidencia de la República en su comunicación reacciona muy mal, no de manera adecuada, y hace que los problemas todavía se hagan más graves desde el punto de vista. Y frente a un caso, en este caso, una investigación no de un medio nacional, de un medio internacional, que vuelve sobre estos temas de dudosa relación entre contratistas y personas del gobierno, en este caso no de un funcionario, que es la esposa del presidente, y vuelve a ser en contra de la imagen del gobierno y dar la idea de que hay un evidente conjunto de intereses, de que está ahí abierto el tema de la corrupción. Me parece un asunto otra vez grave. No sé si sea cierto o no. No tengo por qué descalificar a Dicardia ni tampoco a la presidencia de la República. Oye, Rubén, lo que sí niega el área de comunicación es que le hayan solicitado información. En la nota, supuestamente sí buscaron información con Presidencia de la República, que se la negaron en dos ocasiones, pero Comunicación Social dice que el área adecuada era comunicación social y que nunca solicitaron esa información. No tendría elementos para, insisto, para decir que no lo haya intentado de Dicardia y que Presidencia de la República tampoco tengo para decir no, no es cierto, no me hablaron. Sé que es muy difícil hablar con Presidencia de la República, en los seres de nuestros amigos periodistas, no es fácil la comunicación, pero no sé, puede ser que tenga la verdad en esta información, pienso que puede tener razón, o la policía puede tener razón de que... Rubén, ¿y esto cómo afecta al gobierno? Porque anteriormente se había pedido disculpas por parte del presidente, por el caso de la Casa Blanca, y bueno, este tipo de situaciones como que no le dan credibilidad, ¿no? Pues sí, de entrada lo afecta, como ustedes saben, la imagen es la peor imagen para un presidente de la República, el presidente se mantiene en niveles del 28, 26, 28 de aceptación por parte de la ciudadanía, es muy bajo. Ahora, otra vez, me parece que hay una mala comunicación de los pinos, que si es real que no existe nada de esto, pues que sea tajante, no diga guardianmente, a ver, no ocurrió en ningún caso la posibilidad de este pago, no ocurrió que vaya puntualmente a las dudas que plantea el periódico y no estas generalizaciones en una presidencia que... en un sistema político en general, en un PRI en particular y en una presidencia en particular, donde no hay la gente duda de su imagen, duda de que no haya conflictos de intereses, la imagen es de un gobierno corrupto, eso dicen las encuestas. Sea o no realidad, el hecho es que hay un altísimo nivel de la sociedad mexicana que piensa que estamos en presencia de un gobierno corrupto. No es un atributo único de este gobierno, no piense en general de la clase política, pero a este gobierno le toca y es un problema real que tiene la imagen de este gobierno. Rubén, en tu experiencia en el área de comunicación, ¿hasta dónde crees que escale este nuevo escándalo? Mira, yo sí pienso que en principio diría que puede escalar, que The Guardian podrá reaccionar diciendo yo hice esto y esto y en ese sentido otra vez un capítulo abierto y hará daño. No sé también si haya capacidad de acción de la oficina de comunicación del gobierno y actúe directo en frente a The Guardian y le demuestre su falsedad supuestamente y en razón de eso obliga a que The Guardian, que lo ha hecho en alguna otra ocasión, ante otras pluralidades, ante información que no era de digno, verdadera, se disculpe. Habrá que ver, en principio pienso que es un caso que habrá de seguir y que hará daño al gobierno. Si hay manera de parar un escándalo así, y yo te lo comento porque como están en este momento las cosas, pues a través de redes sociales esto va a tronar y bastante bien. ¿Hay manera de calmarlo? Mira, yo sí pienso que si tú tienes los elementos en la mano y puedes probar absolutamente la falsedad del medio, puedes ganarla. Ahora, no puedes resolverlo con generalidades, miento de guardia. ¿Con qué autoridades? Me parece que a nivel de la comunidad internacional es más terrible de guardia que la presidencia de la República. Sí, es lo malo. Es lo malo que efectivamente la credibilidad de la presidencia de la República ha caído mucho y ahora le creemos no solamente a de guardia, a cualquiera que incluso ponga un comentario en la red y que más o menos sustente ahí o que medio sustente lo que está diciendo y con eso le creemos más a cualquiera que a presidencia. Y así es, y ahora tú puedes de verdad como instancia pública ganarle a un medio de comunicación de guardia con información contundente, con información que demuestre que lo que estábaco y lo que este medio sostiene es de verdad calcio. Pero eso implica renunciarlo y ganarle la información que tiene el otro medio. No sé de verdad si la presidencia lo pueda hacer. Por lo pronto me parece que la respuesta de ayer deja abierta la duda. Ayer yo lo discutía con un grupo de analistas políticos por una coincidencia. nos encontrábamos comiendo juntos y todo el mundo pensábamos que era una respuesta ambigua que parecía darles razón a desgarde. Rubén, pero sí tiene mucho que ver con la imagen que se ha estado creando el mismo gobierno, ¿no? Hay muchas fallas de comunicación, así que sumándole a las redes sociales ¿permite que cualquier cosa que se diga en su contra sea creíble? Pues yo pienso que sí, Alejandra, hay un problema de comunicación desde el, digamos, al final del primer año de gobierno. Yo pienso que el primer año de gobierno fue muy exitoso en razón al pacto y fue un tema único, centraron muy bien la comunicación, que abandonaron la lógica del narco, etc. Pienso que fue exitosa en el primer año y que incluso fue exitosa a nivel nacional e internacional. Pero a partir de ahí, al arranque del segundo año, perdieron la brújula, perdieron el control y me parece que se ha articulado una muy mala comunicación del gobierno y que parte de la imagen, no es todo un problema, pero parte de la mala imagen del gobierno tiene que ver con su manera de actuar políticamente, pero también con su manera de comunicar. Bien, Rubén, pues muchas gracias por tu comentario de este día. No, muchas gracias a ustedes, un abrazo a nuestra audiencia. Muchísimas gracias. Gracias.